La arquitectura no son los edificios, sino las situaciones y los acontecimientos que ocurren en ellos. Se puede hacer arquitectura con manteles, tomates y sangrilla, considerando el tiempo y la interacción, y no solo el espacio. Una arquitectura blanda, que reduce consumos y residuos, y que da oportunidades para conjugar innovación con precaución. Bueno, Arquitectos Omnibus tiene como dos partes. Tiene una parte conceptual, que es la de Fres Latino, que es un decálogo o manifiesto que elaboró Andrés Jaque. Ese es el marco conceptual, es una parte de la exposición, y está la parte esta de Fres Latino y la parte de Arquitectos Omnibus, que son los diez proyectos que se presentan en estos módulos de madera, que vienen a ser una especie de agora o plaza pública. Lo que hicimos fue una convocatoria abierta, pública, sobre todo para arquitectos, estudios y estudiantes de arquitectura en España y en Alemania. Acotamos, en cuanto a proyectos, que fuesen proyectos que ya estaban, digamos, construidos o que ya no tuviesen que ser inéditos, pero sí siempre pidiendo que fuesen proyectos que se habían llevado a cabo en los últimos dos años. Lanzamos la convocatoria y, a través de diferentes sesiones de trabajo, pues fuimos seleccionando proyectos hasta, al final, llegar a esta selección de diez, que engloba proyectos de fin de carrera, proyectos que están realmente construidos o proyectos que son investigaciones. Tejiendo la Calle es un proyecto colaborativo, lo hacemos en equipo, en un pueblo pequeñito del norte de Extremadura, en la comarca de La Vera. El pueblo se llama Valverde de La Vera. Y el proyecto consiste en la elaboración de una serie de piezas que realizamos a mano mediante técnicas textiles. Sobre todo utilizamos el ganchillo, o sea, que se activa un conocimiento que pertenece al lugar. A través de estas piezas, esta elaboración de piezas, podéis ver aquí en qué consisten, realizamos una serie de parasoles que son instalados en verano en las calles del pueblo. Disputa, las renderizaciones arquitectónicas suelen representar escenas de mañanas primaverales y soleadas.